Esto es BLK Prime. En la esquina azul, desde Nicaragua, Elvin Pérez. Y en la esquina roja, para este combate sexto de la noche, en las 147 libras, desde Ucrania, Iván. Iván Redcash. La ovación para Iván Redcash, nativo de Ucrania, pero residente en Estados Unidos. Un hombre con una vasta experiencia. 23 victorias con 6 revés, 18 de estas victorias por la vía del knockout. Tendrá enfrente a otro veterano de 53 peleas, Elvin Pérez de Nicaragua. Una pelea interesantísima. Armando, yo todavía recuerdo el duelo entre Elvin Pérez y Nelson Lara. Eso fue hace más de 10 años, segundo knockout a las drogas, acá en Costa Rica, en el que también estuvo el cubano Luis King Kong Ortiz. Y Jaime Barbosa peleó título del mundo contra Brian Mackey. Vamos con las estadísticas. Iván Redcash vive en Estados Unidos, pero nació en Ucrania. 147 libras, 23 y 6, 18 knockouts, 37 años, decíamos, de Ucrania. Una nación en estos meses, en este último año, azotada por el flagelo de la guerra. Tendrá enfrente a Elvin Pérez de Nicaragua. División de las 147 libras, 28 victorias, 25 reveses. Elvin Todo, un veterano de mil batallas. Ahí lo vemos en imagen. Y aquí está Iván Redcash. El ucraniano dieron 60% de knockout en sus peleas terminadas antes del límite de tiempo Lázaro. Exactamente, Armando, pero te recuerdo que las mamás no piden nada. Estamos en la pelea semistelar, pero lo merecen todo. Por eso venía Monge por el regalo de mamá y por la compra de artículos de las marcas patrocinadoras. Te obsequiamos un juego de nueve recipientes de vidrio. Así que ya lo sabes, encontraste y muchas promociones más para regalar a mamá en tiendamonge.com. A mamá le tenemos fe, a monje le tengo fe. Aprovechando para saludar a un gran amigo, a don Carlos Fernández, director de mercadeo de Grupo Monge. Gracias a don Carlos, a don Mario por todo el apoyo que brindan al deporte. Y también Grupo Monge, siempre muy vinculado a obras de bien social. Siempre apoyando a los que más lo necesitan. A punto de arrancar las peleas semestelar de la noche. Elvin Pérez de Nicaragua contra Iván Redcash de Ucrania. Armando González. No se vaya al baño, no vaya a la cocina. Leal Frigidaire, 147 libras pesos. Walter, 8 asaltos en esta pelea. Buen porcentaje de rocao, excelente. 60% por parte del ucraniano Redcash. País en cual Lázaro conoce muy bien cuando estudiaba allá. Armando González. También me recuerdo cuando fuimos a una pelea que disfrutó Jaime Barbosa contra Stanislas Castanof allá en Daníez. En Danvás. Oigan, oigan la pronunciación de la tarjeta normal. Suelto, juez, el idioma ruso. Algo aprendizaje. La Cache llega ya con su primer golpe a los planos bajos, tratando de castigar a Elvin Pérez. Armando, porque yo lo digo, ¿por dónde se tal el árbol? Por la base. Exactamente. Y con una buena motosierra más todavía. Así es, y Recalcha la tiene aprovechando también. Priscila no pudo estar presente para ganarse PlayStation porque tuve permita. Pero usted puede ir y marcar, Armando. La incapacitaron hoy. Estaba con Hazel viendo la televisión con Nubia también. Todas están ahí asustando. Sí. Armando, yo estoy alistando maletas para irme a la playa. Porque para este mes de julio tengo que llevarlo. Antes que se acabe el año hay una promesa. From Papagayo, ahí donde te ofrecemos la promoción segunda noche a mitad de precio. En cualquier ocupación, hotel todo incluido. Aplica tasa cero de tres a seis meses para reservaciones ya menos al 2586-73-00. 2586-73-00. Aquí un escaramuza, un cabezazo, Armando. Sí, Elvin Pérez tratándoselo de llevar con un golpe porque físicamente no lo veo en condiciones para aguantar los ocho asaltos. Ya un boxeador veterano que sabe lo que hay sobre el cuadrilátero. Pero tiene que ver mucho la condición física para estar ocho o asaltos sobre el ritmo. Donde el pie no apoya firme. Se temblequea, se mueve, vibra el cuadrilátero. Armando, y si estás remodelando o construyendo, recuerda que en Colono Construcción puede conseguir todo lo que ocupa para construir, remodelar o equipar su hogar y proyecto. También lo puede hacer en línea en colonoconstrucción.com. Aprovechando para saludar a mi buen amigo Esteban Valverde Grupo Colono siempre apoyando a la comunidad en todo el país y también al deporte nacional. No solo al boxeo, los buenos amigos del Grupo Colono respaldan otras disciplinas deportivas y muchísimas, pero muchísimas obras de bien social. Un orgullo trabajar con los buenos amigos de Colono Construcción. Bien, le acaban de quitar un punto a Elvin Pérez. Esto es ya más cuestionable porque 10-9 que gana el asalto Redcatch y uno que le quiten también se puede apuntar 10-8 en ese asalto. Ya la ventaja es que el primer asalto fuera la señal Sonora. Se queja de golpe debajo de Elvin Pérez, no lo considera un ser árbitro. ¿Cuánto nos va a comprender la campaña? Termina el primer asalto, un Elvin Pérez que tal vez no lo vemos en una excelente condición física, pero si algo tiene Elvin Pérez es muchísimo corazón. Un round en el que Iván Redcatch se movió, conectó los mejores golpes, pero no pudo contra el oficio de Elvin Pérez que de verdad que es un gallo viejo, como dicen, tiene astucia. El Pérez tampoco es ningún chiquillo. Y puede celebrar el 50 aniversario de Grupo Mutual junto con los Rabanes en Mutual Fest. Conseguí tus entradas acumulando acciones por cada 20.000 colones de compra con tu tarjeta de débito de Grupo Mutual. Y Visa ganando automáticamente entradas dobles a Mutual Fest. Nos vemos el 5 de agosto en Centro de Eventos Pedregal con Grupo Mutual. Lo mejor está por venir, te quita Visa, ver condiciones en www.grupomutual.gay.cr Aprovechando para saludar a Vanessa Sáenz, a Don Óscar Soto Murillo, a Fabión Soto. También todos ellos siempre en primera línea apoyando el deporte, apoyando a la mujer y apoyando también a Yocasta Valle. Así que con 50 años y una gran celebración nos espera Grupo Mutual el próximo 5 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal. Ahí atacando con los ganchos Melvin Pérez, tratando de llevar a la esquina roja a Red Kach, un ucraniano que se va con pasos laterales. Tiene más movimiento el Ripper, está atacando fuera Melvin Pérez, tratando de que no le lleguen los ganchos. Ahí lo manda a separar el referee Ronald Álvarez. Le dice que no a ambos, que no meta la cabeza, que boxeen. Trata de no dejarlo salir de la esquina ahí neutral. Elvin Pérez se va ahora con pasos hacia atrás, tomando la distancia. Red Kach, todo lo avanzado sobre el ring. Ahí va con su izquierda por arriba, se cubre bien con las manos hasta el momento. Ahí trabaja con el gancho de derecha e izquierda dos, tres veces. Elvin Pérez lo llevó hacia atrás. El Kach tratando de buscar la distancia, pero Elvin Pérez como siempre combatido, como señalado Lázaro Malvarez, un boxeador que tiene oficio, tiene mil batallas sobre el poder glátero. Y aquí lo está demostrando, a pesar de que su condición física pueda que no sea la mejor. Pero lo cierto es que viene, como se dice, a ganarse bien los frijoles, porque sabe hasta dónde puede dar con la calidad. En sintonía, Armando Andrés Jupilla Cambronero, saludando a todos los que están en la velada. Esperamos verlos pronto también a Andrés Cambronero peleando próximamente. Armando, segundo asalto. Red Kach dominando la situación. Un Red Kach que también ha pecado inactividad en los últimos años. Y por supuesto, eso se paga sobre el cuadrilátero, el ritmo, la distancia, se pierde cuando se está mucho tiempo fuera de él. Ahí va a halagar rápidamente, tratando de tomar distancia. Se le hace enredado un boxeador difícil. No, no, tiene oficio Elvin Pérez. El Kach conecta otra izquierda. Está trabajando a los planos bajos de Edelvin, que le está pegando por debajo. Y te recuerdo que con el crédito hipotecario de COPE Caja podrás comprar la casa de tus sueños. Consultar las tasas de COPE Caja. COPE Caja abiertos al sector privado y público. Un gran saludo para mis buenos amigos en COPE Caja. Sugeini Gampoa, Mauricio Sánchez, Steven Trejo, todos ellos en sintonía. Y apoyando el boxeo y el deporte. COPE Caja, una cooperativa abierta al sector privado y público. Lo cierto es que Elvin Pérez se ha quejado de golpes bajos, pero yo no los he apreciado. Pero sí, tampoco el referee Ronald Álvarez está tomando tiempo. Va a concluir el segundo asalto. Y para el ucraniano nuevamente 10.9 en mi tarjeta extraoficial de anotación. Armando, voy a buscarte el dato porque Iván Rekas, si mal no recuerdo, no pelea desde el año 2021. Voy a fijarme, sé que su última pelea fue contra Reyes Progress. Y vamos acá, que estamos acudiendo, sí, exactamente. Su última pelea fue contra Reyes Progress el 17 de abril del 2021. O sea que van a ser dos años, dos años y resto de inactividad de Iván Rekas. Cuando vemos la repetición de los principales momentos de este segundo asalto, Elvin Pérez va con más convicción, con más corazón que condición física, conectando algunos golpes en este segundo asalto. Rekas tiene que abrazarse. Sin duda está una pelea para ir marcando el retorno de Iván Rekas a la primera línea del boxeo. O, palpando, si ya tiene que más bien ir pensando en el adiós Iván Rekas estadounidense de ascendencia ucraniana. Elvin Pérez hacia adelante, valiente como siempre. Y Armando González también valiente con el micrófono. Así es, quiere llevárselo de un golpe. Ahí se ríe casi se sale de las cuerdas. Quiere llevárselo con un golpe, Elvin Pérez, conociendo su combustible. La gasolina que tiene de la preparación, que no es la de David Yankee, sencillamente trata de economizar y cuando puede llevar, acelerar, para ver si de un acelerón se lo lleva, vamos a ver si lo logra, porque Rekas se cubre bien. Viejo Zorro del cuadrilatro también trabaja muy bien, con mejores movimientos, mejor técnicas, y hasta el momento con mucha mejor posición física, se vuelve a quejar. Ahí es donde hay que trabajar, cuando ves ahí que hay un poquito de libritas de más, Armando. Fíjate que Lázaro no iba a ser periodista, iba a ser leñador, porque él dice que el árbol se estala por la parte baja. De vez en cuando cojo la leña, no, no voy a decir la motosierra, porque no, para que no se malentienda. Yo corto el árbol a punta de machete, Armando. Saluda a Karol Mora, dice, muy buena transmisión, excelente debut de Yoka. Como promotora, la mejor pelea de la noche, dice que es la de Efraín Ureña. También José Rivera, mi amigo, desde Cartago, en permanente sintonía. Dos veteranos, Helvin Pérez y Iván Rekas, hasta ahora van ahí a puras mañas, tratando de moverse, capeando el temporal. A veces se nota un poco de falta de condición física, pero lo suplen con elegancia y con esa experiencia, Armando, que te dan los años sobre Rekas. Así es, esa experiencia que, por supuesto, da mucho dividido. También saludando allá en la zona atlántica, en Guafle, a Yoni Serrano, el tigre, que siempre está en vivo en todas las transmisiones de boxeo. Hombre que me acompañó, me recibió y me trató muy bien en esa visita a la zona atlántica. Armando, lo ve usted emocionado con su viaje a la zona atlántica. Y me voy con Marín para allá, una semana atlántica. Con el doctor Rodrigo Marín. Sí, que le encanta esa zona, yo sé que le encanta. Es la verdad. Ahí tiene nuevamente el Pilpérez, tratándose de llevar con sí un buen movimiento de torso. Ha evitado su asignazo de esos volados, como prefiera llamarlo, Iván Rekas, porque el movimiento de torso o de tronco se lo ha permitido y la buena puntería no ha estado de la parte del Pilpérez. Armando, recuerde que en Colono Construcción puede conseguir todo lo que ocupa para construir, remodelar o equipar su hogar en proyecto. También lo puede hacer en línea en colonoconstrucción.com Y también para este mes de julio en Sisi Beach From Papagayo te ofrecemos la promoción segunda noche a mitad de precio en cualquier ocupación, hotel todo incluido. Aquí termina el tercer asalto, aplica tasa cero de tres a seis meses para reservaciones. Llámenos al 2586-73-00, 2586-73-00. Armando, más que recomendado en Sisi Beach From Papagayo. La próxima semana voy a estar por allá y le hice la promesa, Armando. Lo voy a llevar también. Hay que hacer una cartelera de boteo. Aprovecho para saludar a Melisa de Armas, también a don Edwin Gómez. Todos ellos grandes amigos de T-Más, de esquina neutral, de pasión deportiva televisión. Y por supuesto se ponen los guantes con el boxeo nacional. Aquí la repetición de los principales momentos de este asalto, de una pelea que pensábamos que tal vez no iba a irse a la cuarta vuelta. Pero lo cierto es que sí, que hemos tenido buena acción en esta penúltima pelea de la noche. Si acá le están quitando los guantes a Elvin Pérez, parece que no va a salir Elvin Pérez para el cuarto asalto. Así que Armando, lo señalábamos, sabía de su preparación física, no era mejor. Trató en estos asaltos de llevárselo con algunos golpes, los cuales no pudieron hacer el impacto deseado por parte de Elvin Pérez. Pero hasta el tercer asalto, como siempre, dio una muy buena demostración. Y el ucraniano Iván Rekach, el cual nos solidarizamos todos con su país por la invasión de Rusia indiscriminadamente a ese territorio. El cual Lázaro Barbárez recorrió innumerables meses y dejó corazones partidos sin ser Alejandro Sanz. Posiblemente hasta me partieron el mismo, Armando. Bueno, antes de escuchar el veredicto de la pelea, te recuerdo que puedes celebrar el 50 aniversario de Grupo Mutual junto con los Rabanes en Mutual Fest. Conseguí tus entradas acumulando acciones por cada 20 mil colones de compra con tu tarjeta de débito Grupo Mutual y Visa ganando automáticamente entradas dobles a Mutual Fest. Nos vemos el 5 de agosto en Centro de Eventos Pedregal con Grupo Mutual. Lo mejor está por venir, te invita a Visa, ver condiciones en www.grupomutual.fi.cr. Y también las mamás no piden nada, pero se lo merecen todo. Por eso venía Monge por el regalo de mamá y por la compra de artículos de las marcas patrocinadoras. Te obsequiamos un juego de nueve recipientes de vidrio. Encontra esta y muchas promociones más para regalar a mamá en tiendasmonge.com. A mamá le tenemos fe, a monje le tengo fe. Vamos con el resultado oficial de la pelea. Vamos con los últimos detalles para conocer ya oficialmente el triunfo de Iván Rencach. Recordándole que hay bastante boxeo este mes, 21 de julio, desde el Parque del Lago, allá en Santa Ana. Velada boxística. Armando, usted tiene la cartelera completa por ahí. Vamos a repasarla. Vamos a escuchar el resultado de esta pelea. Triunfo de Iván Rencach. Ya vamos con el resultado. Resultado oficial de este sexto combate. Por abandono, ganador, la esquina roja, desde Ucrania, Iván Rencach. Lázaro, y tremendo veraje. Las seis peleas han terminado antes del límite de tiempo. Así que de 6-6. Yo creo que nos vamos temprano hoy, Armando. Temprano. Ahí tienen la repetición, como siempre nuestros compañeros, con la mejor imagen, la fidelidad en el sonido. Llevándole lo mejor del boxeo profesional. Armando, con estas imágenes nos vamos a un corte comercial y ya regresamos para la pelea estela de la noche. Alan García contra René de León. Y también, 21 de julio, boxeo por televisora de Costa Rica, Canal 7. Y el 25 de julio vuelve Yocasta Valle en calidad de promotora. Pausa, no te vayas. Estamos en vivo. Son las 9 con 6 minutos de la noche, acá desde martes 11 de julio. Música Música Gracias por ver el video.